Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde Spellbrick Más que episodios, otro vídeo, pero bueno, ya sabéis, la intro la tengo un poco interiorizada y al final me sale así ¿Qué traigo? Bueno, os traigo un Battle Royale gratuito que hay en Epic Store y diréis ¿Qué haces trayendo tú un Battle Royale? Vale, pues muy sencillo Os estoy trayendo un Battle Royale porque me parece que es un juego interesante, ¿vale? Interesante sobre todo para la gente de este canal que os gusta todo el tema que tenga que ver un poco con magia y todo ese tipo de cosas Y bueno, pues básicamente estamos ante un modelo de juego como pueda ser PUBG, como pueda ser Fortnite Como puedan ser todo este tipo de juegos que han sacado que tienen el modo de Battle Royale Vamos a tener un escuadrón de tres personas como máximo y básicamente pues se trata de partirnos la cara en una isla Es de lo que va ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos magos, como os digo, única y exclusivamente Son seis tipos de magos diferentes dependiendo de la escuela que escojamos Vamos a poder llevar mago de fuego, mago de hielo, mago de tierra, mago de viento, mago de veneno o mago de rayo Creo que los he dicho todos, si he repetido alguno, bueno, pues básicamente son las seis escuelas de magia básicas Que luego podéis encontrar en prácticamente todos los juegos de rol ¿Qué es lo que vamos a tener al mismo tiempo? Bueno, pues vamos a poder utilizar una segunda escuela de magia que va a ser a través de un guantelete, ¿vale? Nosotros vamos a llevar siempre un guantelete en la mano izquierda que va a ser la primera habilidad que escojamos Y un segundo guantelete que nos vamos a poder equipar mientras que estemos jugando en partido Además de eso vamos a tener equipamientos, vamos a tener cinturones, vamos a tener amuletos, vamos a tener pecheras, si mal no recuerdo Botas, ¿vale? Todo ese tipo de cosas Y vamos a tener runas Ahora vamos explicando todo poco a poco, ¿vale? Vamos a meternos en una partida y os voy enseñando todas las cosas Como siempre, en todo juego, bueno, en condiciones de RPG, hay distintos grados de rareza de esos objetos Y vamos a tener en un momento dado, pues, objetos desde rareza común Bueno, creo que era común, poco común, raro, legendario, épico y legendario Creo que eran, son cinco categorías, si me lo recuerdo Lo típico de los objetos blancos, verdes, azules, el moradito este así violáceo Y luego después ya los amarillos que son los mejores, los legendarios ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos un juego en el que, evidentemente, tiene todo ese componente de factor externo De compra de skins, etcétera, etcétera, lo habitual Tenemos este atuendo, que es el básico Que, bueno, pues es el que te dan cuando empiezas a jugar Puedes elegir entre uno de ellos y te dicen que el que escojas, pues, básicamente, va a ser el que te vas a quedar He podido jugar cinco partidas He empezado a grabar una partida para hacer lo que era todo este rollo de introducción de vídeo Pero me he encontrado con que resulta que he dado con un compañero que era más malo que las piedras Y le he seguido, me he ido a un sitio donde no debía de ir y me han matado, evidentemente Ha sido todo como súper rápido La primera partida que jugué me quedé primero A partir de ahí me han puesto en partidas en solitario Y esta ha sido la primera partida que me habían puesto en grupo Estaba contento porque normalmente en grupo se suele dar bastante mejor Pero hemos tenido una mala elección con el sitio, ya te digo Me he dejado llevar un poco por el compañero Y ha sido caca porque hemos aterrizado justo al lado de otros grupos Así que, nada, vamos a darle un poco Os explico un poco cómo va el tema de las runas, los talentos y todo este tipo de cosas Los talentos, básicamente, los vamos a ir desbloqueando conforme vayamos subiendo de rango el mago Con cada partida que vayamos jugando va a ir subiendo de rango de mago Pero luego después aparte vamos a poder subir también lo que es el rango del tipo de magia que estamos utilizando O sea que vamos a poder ir aumentando también esos niveles de habilidad Y que cada vez, bueno, pues vayamos haciendo un poco más de daño De momento solamente tengo dos habilidades aquí Que sería la de flujo runico o mana concentrado Me voy a quedar con la de mana concentrado porque aunque me gusta la de flujo runico Porque puedo utilizar una runa más Particularmente creo que hacer un 15% más de daño mola Vamos a meternos en partida Y mientras tanto os voy explicando ¿Qué es lo que ocurre con las runas? Hay 6 tipos de runas, si mal no recuerdo Ah, mira, van a estar aquí en el suelo, o sea que las voy a poder enseñar Uy, se hace quieto, hombre Vale, como digo, runa de invisibilidad Que sería esta de aquí Que bueno, pues básicamente os la voy a intentar enseñar Mientras que carga la partida Como podréis comprender, pues lo único que hace es eso Hacerte invisible, ¿vale? Hay distintos grados de rareza también dentro de las runas Como podéis ver, los grados habituales que os he dicho ¿Vale? Y básicamente esto pues no vuelve invisible Durante un determinado tiempo para poder huir de un combate No me gusta especialmente La runa de carrera es eso Básicamente para que podamos ir más rápido durante X segundos Liviano como una pluma Es para básicamente cuando nosotros hacemos esta habilidad Que es para poder flotar Que podamos ir más rápido Tenemos por aquí la de zancada de resorte Que es un salto largo La de vuelo, pues eso, para que vaya más largo Sangre de lobo, que es la que me gusta particularmente Teletransporte y ya no me da tiempo a ver la otra ¿Vamos en solitario? No, vamos en grupo Vamos a venir aquí arriba Vamos a intentar hacerlo bien ¿Vale? Y vamos a empezar desde este sitio Un poquito más alejado Como en todos los juegos de Battle Royale Hay un ojo de la tormenta Que se va a ir cerrando Y nos vamos a tener que ir adentrando Cada vez más Adentrando más hacia el centro del mapa Y vamos a ver que tal se nos da A ver si tenemos suerte Y no viene mucha gente por aquí Que ya estoy viendo que hay por aquí Estos dos no son de nuestro grupo Y supongo que habrá un tercero ¿No? Bueno, de momento estamos nosotros por aquí Vamos a seguir a Leggy Selby Este que tiene pinta de saber lo que está haciendo Vamos a ver si podemos caer por aquí Y como siempre pasa en estos juegos Pues tenemos que hacernos con equipamiento ¿Vale? Lo primero de todo Corriendo A coger cosas Vale, tenemos por aquí los pergaminos estos Que nos van a subir habilidades Hasta un máximo Y por aquí, bueno Pues escudos Y cosas de estas No sé que rune he cogido ¿Vale? De momento Darme un segundito Que me oriente Y vayamos cogiendo cosas Vamos a leer otro pergamino Otro más espíritu Podéis ver abajo a la derecha Que aparecen No sé que rune he cogido ¿Vale? Cinturón ya llevo uno mejor Vale, por aquí hay combate Vale, vamos a echar una manita Porque están por aquí los compis Yo creo combatiendo Vale Tenemos la runa del dash Esta me gusta bastante Vale, runa común de vuelo Esto no lo queremos Esto no lo vamos a guardar Cofre épico Perfecto Vale, ya tenemos una segunda habilidad Con el botón derecho Lo cual está guay Y otro cofre épico Que nos vamos a hacer por aquí Perfecto Nosotros, aunque vayamos en grupo ¿Vale? Vamos a intentar ir un poco Un poco a nuestra bola Vamos a cambiarnos por la runa De sangre de lobo Porque aunque la otra me gusta La de sangre de lobo Ya os digo que me gusta bastante más ¿Vale? Guante de rayos épico Bueno, vamos muy bien O sea, de momento Me están tocando buenos objetos ¿Vale? Un amuleto épico Ya tengo uno O sea que este de momento No me va a hacer falta Y bueno, con esta runa Como veis Pues lo que hago Es localizar a enemigos Se marcan en el mapa Y bueno Pues habrá que ir a por ellos A reventarles la cabeza fuertemente Vale, por aquí está Bekir Este cofre me imagino Que ya lo habrán abierto Lo vamos a acercar No obstante Vamos a marcar Por si acaso hubiera algún enemigo cerca Allá hay uno ¿Vale? Vamos a darle un susto Vale Y muerto Perfecto Hay compañero Por eso se queda Se queda de esa forma marcado Que se queda marcado Como si hubiera Como si fuera una especie de Una especie de alma Que ya ha matado al otro compañero Y por eso explota Eso pasa en todos estos juegos Te dan un tiempo Cuando vas en escuadrón Para que puedas resucitar a los compis Y si no puedes resucitar a nadie Pues simplemente te tiras Y ya está Vale Vámonos de aquí Porque aquí ya no hay más que rascar O sea, ya deberíamos de irnos A la siguiente zona A ver si quieren moverse Y yo debería tomarme pociones Y cosas de estas ¿Vale? Simplemente para subirme Subirme un poco lo que es la armadura Porque la tengo bajo mínimos Y subirme un poco la vida Evidentemente Como os digo El juego en sí mismo Ahora mismo No llevo equipamiento ¿Vale? Me falta Me falta por conseguir Tengo un amuleto Pero no tengo cinturón Y no tengo otras muchas cosas Pero como os digo Abajo a la derecha Que os estaba comentando antes Tenemos las tres runas La de espíritu La de Cuerpo Digamos O mente O algo así que le llaman Y bueno Tenemos que ir consiguiendo Tres pergaminos Para poder potenciar Esas habilidades Vamos a utilizar la runa Por si acaso Vemos por aquí algún enemigo Parece que de momento No hay nadie Ese pergamino Me imagino que lo va a coger el compi Así que Vamos nosotros a saquear Por aquí No he visto a nadie Por aquí O sea que Entre comillas Estoy tranquilo ¿Vale? Otro pergamino Perfecto Y bueno En líneas generales Nos ha tocado una buena build A ver ¿Por qué está disparando para allá? ¿Potas? ¿Potas no llevo verdad? ¿O sí? Vale Aparece como que Ya se ha equipado este objeto O sea que Tengo ese mismo objeto Precisamente Ya digo que la runa esta de lobo A mí particularmente Me gusta mucho Por el tema ese Que puedes Puedes estar utilizándola continuamente Para saber Perfecto Otro pergamino Para saber si Se viene por aquí Algún enemigo O alguna cosa Vamos lanzando la mierda esta Y así Estamos pendientes Vale Creo que con esto Ya tengo todos los No Me falta uno más Ojo Pelea Vale Estupendo Muerto Bastante bien Vale Lo han exiliado Así que Estupendo Podríamos coger El guantelete de piedra Pues sí Pero particularmente No me gusta mucho Vale Entonces simplemente Vamos a quitarle por aquí Las cosas que ha dejado Y ya está Amuleto común Tenemos uno mejor Así que Vámonos Vamos a sacar esto Por si acaso Hubiera algún enemigo Ya sabéis como va Y bueno La verdad que Estamos bastante bien En cuanto a lo que es El equipo que nos ha tocado Y aparte con el equipamiento O sea El equipamiento es bien Podríamos Cogernos una de estas Por ejemplo Para subirnos un poco más Lo que es la armadura Por ahí estoy viendo a un enemigo Subimos otro poco más La armadura No sé marcar objetivos Y cosas esas Que suele ser también Lo habitual Y vamos a abrir también Por aquí Por si acaso Hubiera algo No hay nada que me interese Vamos a darle un susto Vale Pues nos hemos cargado Otra persona Lo hemos desvanecido Básicamente Según lo que hayan dicho Y no nos ha tocado O sea que Bastante bien Vale Se acerca la tormenta Hay que tener cuidado Y no sé Donde están mis compis A ver Vale Están por allí Vamos a acercarnos Por si acaso Están en combate O alguna cosa de estas Y a este Pues lo vamos a exiliar Hasta luego Mari Carmen Vale No tenía nada interesante ¿No? Guantelete de fuego Pero estoy contento Con el de viento Porque no lo he utilizado Hasta ahora Y me apetece Me apetece utilizarlo Vamos para allá Con Xelvi No me gusta estar Muy separado De los compañeros La verdad En líneas generales En este tipo de juegos Uh Equipamiento épico Chaval Ah no, no, no Es un pergamino Vamos a leerlo Vale Creo que Xelvi Está cogiendo por aquí Equipamiento Vamos a ayudarle Básicamente esto lo activas Y cuando se cierra el cofre Pues puedes sacar de aquí Equipamiento en condiciones Así que venga A ver si se cierra esto Y a ver que nos da Y seguimos con la estrategia De siempre que podamos Activar Activar para poder ver O si acaso viene alguien Uh Uh Esto si no lo vamos a equipar Vamos a probarlo ¿Me han disparado? O ha sido cosa mía Ha sido cosa mía ¿Verdad? Vale A ver si sale por aquí Algo que me interese Nada de todo esto Esto si Y el guantelete De rayos épicos Es el que llevo equipado Así que Nada Allí hay gente O sea que Lo mismo deberíamos De acercarnos Wow Esto no lo sabía Que se podía hacer Pero está súper chulo Vale Aquí arriba hay gente Me ha quitado Toda la armadura De golpe Así que Cuidado Vale Vamos a exiliarlo Vale Estupendo Otro menos Vale Por aquí hay más gente Perfecto Todo muerto Todo muerto Vamos a intentar exiliarlo Me parece que haya nadie más alrededor Otro más A su casa Vale Estamos al máximo de todo Así que Creo que de por aquí No me interesa nada No Luna Vale Vamos a Echarnos unos pocos escudos Unas pocas cosas Y vamos a por él Vale Vale Se acerca la tormenta Cuidado Hay que avanzar Vale Vámonos Para atrás Ojo Que guarro Cuidado Cuidado No Me van a exiliar Me cago Bueno Lo hemos intentado Está bien Nos hemos quedado cuartos Creo Han matado a los Otros compañeros Así que Bueno Que le vamos a hacer En general Creo que no se nos ha dado muy mal ¿Y esto? Porque Porque me ponen a Ver como espectador Este es el Eguiselby Que era el otro compañero Yo creo que nos teníamos que haber ido de ahí Y no haber continuado Intentando combatir Pero bueno No pasa nada Va a ser un poco Una muestra Para que veréis A ver que tal Que tal se daba No me han sacado La pantalla de finalización Que normalmente te suelen poner Bueno pues un poco El resumen El puesto en el que te has quedado Etcétera Etcétera Y creo que por aquí No puedo ver Como se me ha dado O sea que tampoco Tampoco me va a aparecer Pero bueno Lo dicho Un poco para que veréis el juego Partida rápida Son 17 minutos de vídeo Teniendo en cuenta la introducción Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao